¿Qué pasa con los trabajadores? La negociación que usted dice probablemente se puede demorar, creo que es muy importante más allá de la UOM porque ustedes siempre fueron considerados un gremio testigo en materia de acuerdos. Sí, así es como vos decís, pero me parece que no debería ser así. Cada paritaria tendría que arreglar con lo que le corresponde. Hoy el básico de un trabajador es de 5.000 pesos y no está llegando a fin de mes. No todos los gremios son iguales. Entonces nosotros, como te decía, nuestro secretario general a nivel nacional, Antonio Caló, está muy firme en un 30% en una sola vez. Así que se queden tranquilos todos los compañeros que la UOM está peleando como ellos quieren. Y bueno, vamos a ver qué está pasando mañana en la reunión que se va a hacer en el Ministerio. En esta negociación, además del 30% que pide la organización, ustedes también están reclamando un par de cifras fijas. Sí, sí, como te decía, un básico de 6.500 pesos y alguna suma fija. Eso se está viendo. Son cosas que se están hablando. Caló, por ahí, como nos decía, está muy triste porque los empresarios no quieren aflojar. Saben los empresarios que no llega más un trabajador a fin de mes. Pero bueno, como decía, siempre nuestras paritarias testigo y por ahí eso juega en contra de la institución. Acá estamos hablando de una diferencia que tienen con el sector empresario de unos 5 puntos. Sí, 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 un poquito más también. Cuando los que están en paritaria a nivel nacional escucharon los que tiraron los empresarios, rotundamente dijeron que no, se levantaron y se fueron, no pudieron seguir hablando, pero se están reuniendo día a día. Y ahora pasaron, como te decía, para mañana. Vamos a ver qué pasa. Estamos en contacto permanentemente con el Secretariado Nacional. Lo están informando. Seguramente la semana que viene va a haber algún consejo y vamos a ver qué va a pasar. Pero que se queden tranquilos todos los trabajadores cuando sepamos algo y que sepan que la UOM está peleando por el 30% porque sabe que no llegan más a fin de mes, como te decía. En el marco de estas negociaciones, ¿uno a veces espera alguna resolución antes de pensar en medidas de fuerza concretamente? Sí, no, la UOM es cauta en eso. Va a estar hasta último momento. La UOM está a nivel nacional en un estado de alerta, como se lo decimos a todos los trabajadores. Atento a todo lo que está pasando. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Más allá de las líneas internas que sabemos que tiene la UOM, como gremio histórico y siempre las ha tenido, en este caso se nota una especie de unidad. Sí, sí, como vos decís, siempre la UOM está unido. Siempre estamos en disposición de los trabajadores. Somos a quien nos debemos y vamos a estar peleando por ello como siempre. Tassioli, cuando se piensa en negociaciones paritarias, culturalmente uno generalmente reduce todo al tema salarios. Sabemos que las negociaciones paritarias son mucho más abarcativas. ¿Qué otros aspectos para destacar? No, no, siempre cuando estamos hablando de paritarias se tocan muchísimas cosas, temas de categoría, muchísimas cosas que por ahí el trabajador no sabe y que por ahí no se concreta, pero no es solamente el salario, sino la UOM siempre está charlando temas de categoría, capacitación y un montón de cosas.